Fabiana Cantillo, que seguramente va a saber qué hacer con este tema, que se llamaba Oh Darling, de Longplay Abbey Road, el que están cruzando la calle los cuatro. De los Beatles, señores, con esto despedimos el programa. No voy a tocar, vuelvo a repetir. Gracias, Fabiana Cantillo con ustedes. Gracias, Fabiana Cantillo. Gracias, Fabiana Cantillo. Gracias, Fabiana Cantillo. Please believe me I never let you down Believe me when I thank you Don't ever leave me I love you Well they told me You didn't need me anymore Well you know I'm in and no doubt I'm crying Well they started crying Well they told me